Lo podemos clasificar por dos causas, por causas internas y por causas externas. Les explico cuáles serían las causas internas que pueden hacer que un proceso de nulidad se vaya haciendo más largo. Esto se debe muchas veces por el poco personal que tiene un tribunal eclesiástico y no es culpa del tribunal, al final de cuentas. El tribunal eclesiástico está trabajando, está haciendo su trabajo, sin embargo, no siempre tienen los suficientes canonistas o ministros que forman parte de todo un colegio de jueces. Entonces, cada diócesis tiene su propia organización. Muchas veces tienen pocos canonistas. Entonces, los sacerdotes no solamente atienden el trabajo del tribunal, no están dedicados exclusivamente a eso como podría suceder en otros tribunales. Entonces, en algunas diócesis, estos sacerdotes también tienen su trabajo parroquial. Entonces, esto hace que asistan probablemente no con la frecuencia que ellos quisieran. Entonces, esto podría ir haciendo más largo el proceso. Sin embargo, el proceso se está llevando a cabo. Entonces, podríamos decir que estas serían causas internas que ya están fuera de las manos, fuera del alcance de las partes que están pidiendo el proceso de nulidad matrimonial. Y las causas externas, yo las clasificaría que ya vienen siendo parte de los cónyuges o de las partes que están pidiendo el proceso de nulidad. Es decir, las citaciones. Aquí, muy concretamente, yo me enfoco a las citaciones tanto de las partes como de los testigos. Muchas veces, si no se asiste en las fechas que se les está indicando, pues también por situaciones que están también fuera del alcance, a veces hasta de la misma parte. Entonces, los testigos, si no pueden asistir en las fechas que se les da, entonces hay que ir cambiando las fechas. Esto puede hacer, muchas veces esto más bien causa que el proceso se vaya alargando. Esto en cuanto a las citaciones de los testigos. También es muy importante que la parte actora, es la parte que está solicitando el proceso de nulidad, proporcione los datos certeros, domicilio, inclusive, si es posible, número telefónico de la otra parte, es decir, de la parte demandada, si no los proporciona como datos reales, datos certeros, datos veraces, entonces esto va a atrasar también el proceso. ¿Por qué? Porque el tribunal necesita notificar a la otra parte que se está estudiando el matrimonio. Entonces, si no hay unos datos, esto es muy importante y si no hay datos certeros, el proceso se puede alargar. Entonces, yo lo mencionaría de esta manera, lo explicaría como clasificándolo en dos partes. ¡Gracias!